Música Lo primero que necesitas para dibujar ojos es un lápiz negro de dibujo. Para hacer un ojo, comienzas con un círculo. Música Dibuja un círculo más pequeño en el centro, y luego dos más para hacer el brillo. Música Rellena la parte central, la pupila. Música Agrega dos curvas que se juntan en sus extremos. Marca dos líneas en cada extremo que correspondan al lagrimal. Uno de los dos va a ser mayor, dependiendo si el ojo es derecho o izquierdo. En este caso, corresponde al ojo derecho. En la parte de arriba, donde están las pestañas, haz un pequeño canal. Música Allí, debes colocar el vello. Para esto, utiliza líneas rápidas, para que el vello de las pestañas se vea en su final más fino. Música Si quieres, dentro del ojo, puedes sombrear la parte de arriba. Música En la parte de abajo, dibuja líneas un poco curvas, para crear la sensación de relieve. Música El ojo es algo muy interesante, porque puede reflejar luz y las formas. Música Dibujamos alrededor, un poco de sombra. Música Termina por dibujar las pestañas de abajo. Música Y esa es básicamente, la manera de dibujar ojos. Música Música